El acceso tendrá un aforo limitado y será obligatorio el uso de la mascarilla, así como el uso del gel desinfectante que está a disposición del cliente en los accesos al centro. Se han instalado mamparas biológicas en cajas y puntos de información, así como vinilos en el suelo donde se recuerda la necesidad de guardar la distancia personal de dos metros. Hay también cartelería informando de los espacios y de los accesos que se han cerrado temporalmente. Se han tomado unas medidas adicionales en cuanto a los probadores, a la devolución de las prendas, en perfumería, en la joyería. Vemos hoy abrirse las perecianas, encenderse los escaparates y sobre todo, como le decía, la alegría. De esos buenos días que nos estamos dando, todos los comerciantes que aparecen, es que es algo que yo no conocía. O sea, he dado una vuelta hace un momento por la galería, he subido para atenderle y la verdad que vengo emocionado.